El senador Juan Dario Monjes dio a conocer una resolución firmada por los líderes de vanguardia colorada encabezado por el ex vicepresidente Luis Castiglioni y el ex intendente de Ciudad del Este Javier Zacarias Irún que expulsa a Lilian Samaniego de sus filas. Representantes del movimiento interno colorado calificaron de traidora a Lilian Samaniego quien cerró un pacto con el ex presidente Nicanor Duarte Frutos y otras figuras coloradas para convertirse en presidenta de la junta de gobierno. Recordemos que Lilian Samaniego ya había sido apartada del liderazgo de la bancada en el Senado de vanguardia colorada.